Escucha, llego super tarde, llego a estas casas, Rubi, ¿puedes mirarte de ahí? Sí, sí Vete, 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 pero ya ¡Chavales! Bienvenidos a un vídeo de Fortnite Donde vamos a ver si conseguimos rescatar al soldado Rubi Vamos a por ellos, tú Rubi, vente No se has cagao Me ha coger unos champi Bueno, menos 18 se lleva ¿Qué hace Rambo? Menos 18 se ha llevao Son 18 cumplidores ¿Qué diríamos? Se enchufan, ahí está, ahí está Uy, qué bonito, eso es lo que me gusta A ver tú cuánta vida te has quedado A la, a nada de vida Una SCAR que llevao para tú, el cole y... Uf, 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 uf SCAR recortadilla azul Estos eran los que te disparaban, ¿no? Pues yo creo que sí Hay más, hay más arriba, hay más arriba Gente aquí Están aquí Vale, 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 vale Que no queden ahí a nadie más, por favor No queremos más problemas Pues creo que queda todavía uno más ¿Dices? Me viene justo En cuanto lo dice me aparece M4 verde, Rubi He rematado a uno por ahí Que estaba suelto Y estos eran dos Hay M4 verde ahí, Rubi Ojo Se dejaba un cofletito Rubi Y me... Tranquilo, no me hace falta Vente, anda, vente, vente Vente, hay una SCAR ahí con un sorbete Anda, píralo El sorbete no me hace falta, tranquilo Pero que maldad Hay una SCAR ahí, pírala Pía el sorbete también Tómatelo Por si nos encontramos A los que se yo que han caído aquí Que ahí hay construcciones Escucha, escucha No lute en mi tienda de pescanda No se ha comido Míralo Además que lo voy a lutear todo Lo nuevo esto me lo quedo Ahí había gente que hay construcciones Hay rampas Toma a ti, máquina, tranquilo Aquí había gente Aquí había gente, eh Rubi, gente delante, eh Los he visto Ojo, me han vio el drop Rubi, mátalos No los veo Ahora sí Ahora, venga Dos que se ha llevado Y esperate que les voy a meter Mi pergranada nueva de gas Pues aquí va a haber miedo ¿Qué? ¿Te pensabas que te iba a decir algo épico? Ojo Toma, empecidad Los tienes que dejar mega tocados, locos No los tumbas ni el palo No, no, si es que Esto no le está dando a nadie Esto no le está dando a nadie Uy, qué jecho te ha llevado Llevan los dos jechos, eh Los reviento Los reviento Uy, qué hay Uy, qué hay Qué hay, Rubi ¿Qué? Qué hay ¿Qué quieres que mire? Oh, oh, venga va Pilla todo el azul Jajajajaja Vámonos víctima Por aquí, Rubi Por aquí Por aquí Vamos, papisos Ya han enviado los champis estos Los escudos que me han quitado Coño, me ha parecido ver una persona atrás Ah, es que lo hay, tú Un mulato ¿Cómo? ¿Está Cuevo por ahí o qué? Cuevo Oye, ¿te mueres? ¿Cómo se nota que es un trapero? Escúchame, no es de vamos de locos Es que no se moría, tú ¿Cómo se nota que era un trapper? Vale, a ver Walk it, laca, chalque Walk it, walk it, laca, chalque A ver, walk it Voy a, voy a echarme el bidón ¡Como me ha puesto el amigo! ¡Me ha puesto un poco morado! La zona, la zona lube Sí, sí Que me pilla la zona tuya Corre, corre que te pilla, maquina Ah, venga, por maquina Jajajajaja No me pilla, chaval ¡Te pilla, tonto! ¡Me juego diez pavos a que no! ¡Le va a pillar! Me juego diez a que no, por cierto No, no, no te pilla, no te pilla ¡Eh, gente delante, Rui! ¡Fran! Uf, uf, uf ¿Dónde te juegas los diez pavos? Porque has visto que llegaba, eh Te veo un poco atragantado No, porque he visto un tío aquí Estoy más interesado en matar a la gente, la verdad Mira ahí arriba, la montaña ¿Badísimo? ¡Ale, le doy! ¡Vamos a seguirle! ¡Toma, le he dado! ¡Ja, ja, ja! ¡Disparale! Ahora, ahora, no tiene la altura ¡Para, ahora, no tiene la altura! ¡Para, pero disparale, hombre! ¡Haz algo! Mientras tú le disparas Yo construyo, dale, dale Claro Ni que tuviese yo aquí balas infinitas Las tienes Si quieres, las tienes Querer es poder One Is Is power Is power ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? A ver, Ricardo Al igual que sube, baja, chonto ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si cuanto más construyas para arriba Cuando caigas más daño te vas a hacer ¡Ojo! ¡Rómpese, rompese! ¡Rómpese, rompese! Es muy cansino este tío, eh ¡Adiós, Mami! ¡Te voy a tomar por saco, tío! ¡Le da otro tiro! ¡Pero tío, que cuántas balas tienes tú! ¡Se aguanta madera! ¡Márete! ¡Tú lo viste a una bala! ¡Adiós, venga, hombre! ¡La que le he pegado al Dr. Phillips este! ¡Madre de mi vida! Necesito minis Yo te doy, yo te doy ¡Uf! ¡Cómo se cae todo, eh! ¡Qué gusto da! Vale, hay más gente ahí Bueno, bueno, Rubi no me va a dejar ni pa' pipas, eh ¡No! ¡A ti nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al hater! Hay gente aquí, eh Hay gente en pisos, tío, pero deberíamos pirarnos, eh Deberíamos irnos, Rubi ¿Ojo aquí en la izquierda? Pues venga, vámonos pa' allá ¡Vente por ahí, vente por ahí! ¡Vamos bordeando pisos! ¡Vamos bordeando pisillos! Se van a tener que mover Isofactus Esta gente se tiene que mover ya Amigos ¡Ahí está! ¿Cómo no lo vas a ver? Si acaba de romper las piernas ¡Tomao! ¡Adiós! Un boquerone, un boquerone Un boquerone Un boquerone Hay una torre ahí, hay una torre ahí enfrente que no me gustará, eh El boquerone, el boquerone ¿Qué haces tú, boquerone? Menos 31 al boquerone Yo he dejado uno tumbado en medio de pisos, eh, que se lo tiene que estar comiendo la zona ¡Vámonos, Rubi, la zona! ¿De qué va? ¿De qué va este pavo? Julio no me queda en venta ni nada Tienes al boquerone ahí, tú ¡Listo! Me han matado al boquerone Menos 66 más ¡Hala, que te mueres! Ahí está ¡Mira el boquerone! ¡Mira todo! ¡Mira todo! ¡Mira todo! Oye, ¿el de piso se muere o qué? Lo matará ahora la zona Es que esta quita con el uno, creo, ¿no? Está de dos en dos ya Vale, a ver ¡Pulsado, boquerone, tonto! La tormenta ha derribado a Nick ¡Eh, arriba hay gente! Lo veo Pero yo quiero que me den mi kill, tío ¡Está quitao! ¡No quito el juego! Bueno, no, me ha quitado dos en realidad Mira, se ha perdido la tormenta Se le ha liado sin ayuda de nadie ¡Ah, vale! Creo que la ha revivido y han muerto, ¿sabes? Puede ser ¿Están ahí? Probable ¡Sube, sube, sube, sube! Te disparas, eh, por favor, te lo pido No, no, tranquilo, ¿por qué me tomas? Bueno, por Frank El gatillo fácil Frank el gatillito El gatilletas El gatillazos El gatillazos no, chaval El gatillotes ¿Y se han bajado? Sí Todo lo que sube baja, amigos Diríamos A ver ¿Pero dónde está esta peña? ¡Ahí, ahí delante, tú! ¡Ay, ahí delante, tú! ¡Ay, ahí delante, tú! ¡Ay, cómo has dado, colega! ¡Buah! Menos, menos setenta y cinco, eh O menos setenta y seis ¿No lleva tiro de sniper? De la derecha está reventado Se dan, eh Ese de ahí está tocado Abajo hay uno a la derecha De toda una mulata ¿Te has dado? No Va para la derecha No es malo este, eh Me matan, tú Yo tengo aquí al otro No he tumbado El otro está aquí, eh El otro me ha tocado Abajo tuyo, el cigala No, me mata Me mata ¡Ruby! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¿Cómo? ¡Pero cómo hemos ganado! ¡Hemos ganado en el suelo! ¡Hemos ganado en el suelo! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto es esto! Vale, vale, vale Te digo, la partida más injusta de mi vida Tuvo a uno fuera la tormenta Le doy al otro que se cae No me dan la kill Y ahora encima tengo que caer Yo Mato hasta el último Y me quedo yo aquí en el suelo ¡De locos! ¡Ruby! Buena partida, compañero No me quejo, eh De compañero no me quejo Las circunstancias